¡Ay, el pelo! Esto, Dios mío, el champú en seco de Collab, el de volumen, es que ni lo oláis, es horroroso, es horrible, es un dolorcito, es horrible, qué asco, te deja el pelo como si no te lo hubieses lavado en 8 semanas, qué asco. ¡Hola, bonicas! Y feliz jueves de paletas. ¿Feliz jueves de paletas como si fuese una fiesta? Pues sí, porque son una fiesta, los jueves de paletas son fiesta en este canal. ¿Qué son los jueves de paletas? ¿Estáis diciendo si sois nuevas por estos lares? Bueno, pues cada primer jueves de mes lo llamamos el jueves de paletas. Esto significa que cada primer jueves de mes el tema central del vídeo en este canal son paletas de maquillaje. Y el de hoy es interesante y me ha costado la vida entera decidir qué leches grabar, porque tenía 20.000 paletas por estrenar, no os preocupéis, tiempo al tiempo, ¿eh? Pero tenía un montón de paletas de las que hablaros y os pregunté por Instagram qué os apetecía ver, qué os apetecía más en este jueves de paletas que estamos grabando hoy. Al final decidimos con una encuesta, con una mayoría ensordecedora, que íbamos a comparar las nuevas paletas de Makeup Revolution y I Heart Makeup, que son estas dos. La de Makeup Revolution se llama Reloaded Iconic Division y la de I Heart Makeup se llama Mint Chocolate. ¿Qué tienen en común estas dos paletas y a qué os están recordando? I know. Antes de empezar os digo ya que el tema este es un poco cansi, ¿no? O sea, ya está bien de hacer clones de la paleta Subculture. Aceptamos Subculture como animal de compañía, pero no me vais a negar que Pintaca tienen. ¿Serán clones? ¿No serán clones? Vamos a averiguarlo en este vídeo. Vamos a comparar estas tres paletas. Las dos low cost versus la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Y yo creo que lo primero, lo principal y lo primordial es empezar por hacer unos swatches para ver color por color si se corresponden. Así que vamos allá. Ok, pues empezamos los swatches con Cube de la paleta Subculture, que se corresponde con otro color de la paleta de Makeup Revolution que ahora no sé cuál es. Pues sí, estos colores son 50-50. La verdad es que ninguno de los dos está muy pigmentados. No nos vamos a engañar. Done. Done. Súper parecidos. Destiny. Más pigmentado, desde luego, en el caso de la paleta Subculture, pero en tonos se parecen un montón. Adorn. Es mucho más suave en la paleta de Anastasia, pero como podéis ver, el swatch es prácticamente idéntico. All Star. Exactamente igual. El swatch es muchísimo menos pigmentado, pero el tono está muy acertado. Mercury. Y por último, Axis. En la segunda fila de la paleta Subculture tendríamos Roxy. Electric. New Wave. Un Tamed. Este es un poco raro, ¿no? Edge. Y Rowdy. Oh, wow. Y ahora los swatches de la paleta Mint Chocolate de A Heart Makeup, porque según iba poniendo los swatches de la Subculture, digo, es que no se parecen nada. Entonces, ¿para qué los voy a comparar? Porque no tienen nada que ver. Así que para empezar ya os digo que la paleta Mint Chocolate no es un clon de la Subculture, pero bueno, vamos a ver los tonos. Empezamos con Sugar Coated, que es una especie de dorado bastante mono. Engaged. Un Marrón Shimmer. Tea, que me parece un tono de transición rosado precioso. Lust. Es el color hurraca, señoras. Aunque sinceramente, de los colores hurraca que he visto, es el que menos se traduce. Porque al final queda como una sombra rojiza y lo que es el reflejo verde, ¿dónde está? Pero bueno. Poison Ivy, que es un verde menta, que se quiere parecer a Axis, pero veréis, os voy a hacer un swatch de Axis y vais a ver que no tiene nada, nada que ver. Porque Axis es muchísimo más azulado y Poison Ivy es, pues eso, verde menta. Después tenemos Secret, que se quiere parecer un poco a Fudge. Os voy a poner aquí un swatch de Fudge, pero Secret es bastante menos pigmentado, es un marrón más clarito. Pero seguimos en la segunda línea con Worlds Apart. Es un rojizo que no tiene nada que ver con All Star. Hay gente que lo compara con All Star, pero como podéis ver, no tiene nada, nada que ver. Este es All Star de Subculture y este es Worlds Apart de Mean Chocolate. Seguimos y tenemos Distorted. Rivals. Interrupted. Y Compromised. Estas serían las dos primeras filas de la paleta Mint Chocolate. Vamos a por la tercera, que empieza con la sombra Awaken. Después tenemos Disturbance. Seguimos con Commotion. La cuarta se llama High Standards, que por cierto es así un topo rosado que me parece precioso, así shimmer. Y terminamos con una sombra grande, rosada mate, que es Confession. Y este es el final de la paleta Mint Chocolate. Ok, yo creo que después de hacer los swatches podemos directamente descartar la paleta Mint Chocolate como un clon de la Subculture. Tiene unos colores muy similares, no me parece mal, ojo, de hecho yo lo prefiero, yo prefiero que las marcas low cost sean más originales y no intenten copiar punto por punto otras paletas más caras. Así que esta paleta me parece ideal como complemento a las otras dos paletas, para ampliar la gama de colores de las otras dos paletas. Genial. Muy bien. Huele como a menta, o sea, quiere oler a menta. Oh my god, huele a menta, huele a menta, sí. Yes. Entonces, vale Marta, entonces esta la vamos a descartar como clon, pero la dejamos como una opción low cost, oye, ni tan mal. Entonces vamos a ver si estas dos paletas son clones o no son clones. Y sí, spoiler alert, porque yo ya llevo el maquillaje hecho, pero no os voy a hacer spoiler y no os voy a dar mi opinión final hasta que no veáis cómo se comportan en los ojos ambas paletas. Porque ya sabéis que de los swatches uno no se puede fiar. Vamos a ver qué tal la paleta de Makeup Revolution comparada con la paleta Subculture de Anastasia. Ya. Utilizo la sombra Roxy y su correspondiente para marcar la transición. Después voy a marcar y dar intensidad a la zona exterior del párpado con la sombra All Star. Y marcaré todavía más la V exterior con la sombra Rowdy. Voy a darle dimensión al centro del párpado con la sombra Adorn y siempre, como siempre, lo utilizo con el pincel húmedo. Y después voy a poner la sombra Cube en la parte interior del párpado, casi, casi tapando por completo la sombra Adorn, porque yo que sé, como que le da así, que sé, me gusta mucho a mí el efecto ese. Después en las pestañas inferiores voy a utilizar primero Rowdy y luego la voy a difuminar con All Star y todo eso lo voy a hacer un poco más smokey con la sombra Roxy. Y voy a parar aquí porque en esta zona mi ojo está llorando, no para de llorar. Llevo ya tres vídeos grabados hoy y mis ojos con la alergia, que ya estoy con la alergia, no me lo están agradeciendo, así que vamos a parar aquí. Este parcheo que veis aquí es totalmente culpa mía, no de las sombras. Pero yo lo voy a dejar aquí porque ya lo que haría sería aplicar máscara de pestañas, quizá pestañas postizas y demás. Pero ya sé cuál es el veredicto final y por lo tanto no hace falta que continúe. No sé qué os parecerá a vosotras, pero para mí la paleta Reloaded de Makeup Revolution es totalmente un clon de la subculture de Anastasia. Es muy cierto que en el lado en el que he utilizado la paleta de Anastasia, los colores son más ricos y hay más, pues eso, más riqueza de pigmento que en el lado de Makeup Revolution. Pero creo que se pueden conseguir looks muy, muy, muy similares y esto para mí hace que sea un clon perfectamente y se puede decir que es un clon de la paleta de Anastasia. En calidad, evidentemente, no le llegan de la suda el zapato. No os voy a engañar, no os voy a decir que podéis conseguir durosa pesetas. Nadie vende durosa pesetas y la paleta de Anastasia vale lo que vale por una razón. Hay gente que odia mucho esta paleta, yo no la odio, la verdad es que no he tenido nunca problema con ella, entonces para mí pues la calidad deja mucho que desear, no os voy a engañar, pero es que el precio no tiene nada que ver tampoco. Entonces, pues oye, es una alternativa muy buena a un precio muchísimo menor con la que podemos conseguir looks prácticamente iguales. Y para terminar sé que digo que la paleta Meme Chocolate de I Heart Makeup sí que sería una compañera perfecta para cualquiera de estas dos, tanto para la subculture como para la de Makeup Revolution. Son la misma gama de tonos pero como que amplía más los colores que tenemos. Y ahora, como redoble final, porque sé que me lo vais a preguntar, vamos a hacer swatches de la paleta Subculture comparando la paleta de Makeup Revolution con la paleta On The Rocks de W7. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a poner un swatch a la izquierda W7, en el centro Subculture y a la derecha Makeup Revolution para que las podáis comparar. Empezamos con el tono Cube y sus correspondientes. Esta es de W7, esta es la Subculture y esta Makeup Revolution. Segundo, Dawn en W7, en la paleta Subculture y en Makeup Revolution. Tercero, la sombra Destiny en W7, en la paleta Subculture y en Makeup Revolution. Ahora viene Adorn, que la vamos a ver en W7, en Subculture y en Makeup Revolution. La sombra All Star, que es ese granate tan precioso, en W7, Subculture y en Makeup Revolution. Seguimos con la sombra Mercury, en W7, Subculture y en Makeup Revolution. Axis, en W7, en la paleta Subculture y en Makeup Revolution. Roxy, en W7, en Subculture y en Makeup Revolution. Electric, Electric y Fudge, W7, Subculture y en Makeup Revolution. Seguimos con la sombra New Wave, en W7, en la paleta original y en Makeup Revolution. Ahora Untamed, en el mismo orden. La penúltima es Edge, W7, Anastasia y en Makeup Revolution. Y terminamos, por fin, porque el brazo lo tengo muerto ya, con Rowdy, en W7, en Anastasia y en Makeup Revolution. Ahí las tenéis comparadas. Y con esto concluyo este jueves de paletas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, no dudéis en darle me gusta, porque de verdad que a mí me hacéis un mundo. Y sé si os gustan o si no os gustan este tipo de contenidos, para mí es muy importante. Y no olvidéis que el domingo tenemos Loumingo y es un Loumingo que habéis estado esperando mucho tiempo. Nos vemos pues el domingo. Un besazo enorme. Bye. Chau.